hola amigas qué tal cómo estáis bueno bienvenidas un día más aquí a su inter store bueno de qué vamos a hablar hoy como es que comenté el otro día en stories estoy preparando un vídeo especial en teoría iba a ser hoy pero no me ha dado tiempo porque ya lo veréis en su momento es un vídeo donde no sólo va a haber bolsos va a haber más cosas que bolsos sorpresa pero este es un vídeo que tenía pendiente sobre todo porque el otro día el fin de semana pasado como sabéis no lo pudimos hacer hemos estado un poco con refriado y sacamos a la web dos modelos nuevos dos mini y hay que hacer vídeo por bolso para que vosotros los tengáis en la web así cada vez que entréis pues lo podéis ver no bueno pues este vídeo va a ser de estos dos modelos que sacamos el otro día que yo me lo habéis pedido y otro bolso super password que es nuevo que lo hemos metido lo hemos introducido y va a haber una categoría especial estoy dando de vuelta porque me gustan mucho estos modelos de bolsos y está hablando con el fabricante que me va a ir surtiendo de este de esta de este modelo porque es tipo password super y es diferente es exclusivo y cada al ser password es igual que los de silla de montar cada cada bolso pues es diferente está hecho con distintos tipos de piel así que no me quiero enrollar más y vamos directamente al tajo ha enseñado los mini del otro día empezamos con este buenísimos como sabéis me encanta esta luz 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 difusa luz directa bien tenemos aquí una cadena de alrededor de unos 45 de largo vale me gusta mucho este bolso ya no sólo por el diseño porque es buenísimo es muy actual lo vamos a poner en la sección de herradura y sobre todo también por las dimensiones que tiene es una dimensión es un poco más grande que los acolchados que muchas de vosotras ya los tenéis y sobre todo por la base vale es más ancha la altura es igual estamos hablando cerca de unos 12 12 centímetros aproximadamente y luego por dentro es muy sencillo no tiene bolsillo en el interior que ese bolsillo en algunos casos para los minis pues le quita espacio y aquí pues directamente tienes más más volumen y más objetos que introducir aquí el tipo de cierre es de imán tiene buen imán y luego a la hora de accesible pues es muy fácil mira me lo voy a poner vale le metes la manita la saca y le pegas el imán al bolso y está bien mi cadera un poquito más alta de la cadera estos bolsos a mí me encantan los vamos a tener no sólo esta temporada sino también la temporada que viene viene pegando muy fuerte este diseño y por cambiar un poco de los que ya tenemos porque ya hay que ir revolucionando dentro de los de los minis que haré un vídeo especial minis para que veamos todos los que tenemos en la categoría se me acaba ocurriendo así que ya está anotarlo que vídeo minis especial de minis para la web bien bueno pues os cuento hemos dicho que este los colores para que veáis lo vamos a recibir en muchos colores o sea que os voy a enseñar aquí unas muestras este es un vino burdeos no entre vino burdeos y violeta y morado vino burdeos y morado perdón lo vamos a recibir de muchos colores así que os voy a enseñar este es el vídeo para que veáis el modelo del bolso en sí porque luego iremos subiendo a la web muchos muchos colores mirar en en camel qué mono vale lo puedes llevar tanto en la mano como como en la cadena este es un rojo que no les deja ser rojo vivo no es un granate el tipo de piel que tiene este modelo es un pie de vacuno mirar es un piel de vacuno pero no es no llega a ser de grano tiene un poquito de textura pero es muy lisa vale o sea tiene un pelín de textura lo notas pero no llega a ser el grano que tenemos en otros en otros modelos vale bueno pues éste ya le habéis visto vamos con otro de los modelos que lo vamos a tener en el hand up candado que es guapísimo también no es tan flexible este se me ha olvidado comentarte que este es un bolso muy flexible bien mira la flexibilidad que tiene y este no es que eso es tiene un poco más de estructura ahora os lo voy a enseñar por dentro es tremendo también lo vamos a tener durante este año y el año que viene nos va a venir en muchos en modelos este bolso me lo ofrecieron a finales de junio julio pero digo digo bueno lo voy a aguardar para para ahora para otoño invierno que porque a mí me parece una pasada y este va a estar en la sección de hand up candado te imaginas porque vale en fuchsia colores que vienen vamos a tener mucho colorido y muchas sobre todo gama cromática en esto en este modelo este modelo la las dimensiones de la cadena es más largo que el otro mira pero bien señal para que veas la diferencia entre uno y otro vale mirar las dimensiones veis a ver espérate porque es que este está puesto de una manera que ahora mejor ahora es que como lo puedes poner doble que el otro no este no lo puedes poner doble porque va enganchado en los laterales y este si lo puedes poner doble porque tiene el enganche es correa corrediza entonces qué es lo que os comentaba pues que uno es un poco más largo veis por lo menos 5 7 centímetros entre 7 centímetros un poco más largo que el otro este a la hora de ponérmelo me queda mira me queda un poco más bajo de la cadena este mes uno alto y el otro bajo qué posibilidades tiene este bueno pues éste que tiene la posibilidad de que al ser cadena corrediza pues lo podemos poner doble y dejarlo corto y ponerlo a la sisa vale bien pues como es por dentro y el cierre que tiene el otro hemos dicho que el cierre seman el cierre de este es de correa y luego le das aquí media vuelta a la llave por dentro igual vale no tiene bolsillo tiene un bolsillo en uno de los laterales que no lleva cierre y por dentro sencillo a la hora de tiene muy buena capacidad te caben muchas cosas aparte de que caben los necesarios que más estructura este tiene aunque es flexible que a la hora también de guardar ocupa poco espacio en el armario pero tiene un poquito más de estructura por el lateral que este vale y nada más de esto de este modelo que os cuente por poca cosa más vale yo creo que van a estar el precio están todos alrededor de 44 todos los precios de los mini a ser piel están entre 39 y 44 euros vale todos tienen una promoción entre un 10 un 15 por ciento de descuento y están todos similares colores de este ya os enseñaron que te viene en negro en fuchsia qué bonito en fuchsia en la lanja te lo vamos a tener también en muchos colores preciosos a mí es uno de los bolsos que me gustan mucho será por el diseño pero que me encantan también en color cable vale bueno vendrán muchos más ya os he enseñado este modelo y ahora os voy a enseñar otro modelo pero antes una noticia sabéis que cuando recibís el producto lo recibís en bolsas que no viene nuestra firma y que no viene nuestro logo porque hemos hecho eso lo hemos hecho a partir de este año porque porque nos han subido los costes de muchas materias primas etcétera etcétera que pasa que para equilibrar y para que a ti no te salga el producto más caro que ha pasado asumimos ese coste a cambio rebajamos o sea no no sólo asumimos ese coste sino que no hacemos el packaging con nuestra marca perdemos a la hora de imagen de marca pero para ti el producto el producto te va a salir al mismo precio que es el precio que nosotros queremos que te salga no hay precio que hay en algunas ocasiones que me está subiendo pero no asumo y a cambio no voy con esa imagen de marca bueno no se puede ganar en todo pero lo importante que ganes para que siempre pensamos en vosotros en vosotros pero qué pasa que a partir de halloween no halloween es ahora a partir de cuando empieza la temporada de navidad el black friday a partir de la feide como sé que muchas de vosotras nos elegís para los regalos y muchísimas gracias por estar durante todo este año juntos y demás no bueno pues para los regalos de navidad si los tengo preparado que todos los pedidos a partir del berg friday van a ir con nuestra marca tanto de lola mala como de su terrestre hasta después de reyes vale hasta reyes porque hombre a la hora de hacer un regalo pues que y bien no bien bien tiene que ir con la con la marca cosas de negocio cosas de que tenemos que ir haciendo para que bueno pues para equilibrar un poquito y sobre todo para que a ti no te salga más caro el producto porque no es lo que no quiero bien bueno pues eso es una de las noticias que tenía que daros y ahora os enseño mirad qué pasada de colección y como siempre me decís vosotras las fotos que están en la web no les hace justicia a este bolso por eso quería enseñar turquesas con azules son bolsos super son bolsos que lo vas a utilizar tú siempre vale porque son bolsos mirar en tonos grises como os comento estos bolsos están mirar en detalle vale este es en tela prensada vale efecto terciopelo y con la piel también prensada como es por dentro mirar amplio bolso bolsillo centrado y todos nos vienen con la correa para llevarla en los laterales y ponerlo mirar me voy a poner una correa para que veáis como queda este bolso y a qué altura nos queda la correa vale mirar bien altura un poco más de la de la cadena o sea de la cadera y bueno pues bien tanto así como así vale bueno bueno en grises en lilas o violetas y azul marino mirar el detalle de las correas como vienen negros es que estos bolsos los tengo que ser así porque es que como veis en la fotografía es que no en la fotografía de negros con plata vale solo hay uno vale esto significa que no se repite no se repite en vinos burdeos en vinos burdeos tela y piel detalles vinos burdeos mirar que bonito marrones y dorados precioso verdad bueno que se había cortado vale bueno pues os estaba enseñando este en tonos dorados con marrones chulísimos y por último en tonos negros fijaros el detalle tela, bueno no, esto no es tela esto es piel de ante y esto igual ¿vale? el detalle del bolso como es así que es una nueva colección que bueno pues ya le digo he hablado con el proveedor y me ha dicho que me va a ir mandando cada vez que vaya haciendo modelos de estos porque los hace muy pocos y como os digo son password de otras telas de otras pieles y bueno pues son modelos que exclusivos, bueno amigas que lo he dicho, os emplazo para el próximo vídeo este estaba pendiente, tenía que enseñarlo y nada que cuidaros mucho y os voy a dar una noticia pero no hoy, sino va a ser un vídeo especial en que en cómo, porque muchas de vosotras me lo decís, cómo puedo aplazar un pedido ¿vale? y cuando vayamos a cuando vayamos a reservar un bolso que no está en web también se me ha ocurrido una cosa para que a ti no te cueste dinero y nosotros podamos reservar el bolso lo tengamos todo o sea tú ganas, yo gano aquí todo el mundo gana ¿vale? así que eso es una idea eso también para otro vídeo para dejarlo en la web y no mezclarlo con este ¿vale? así que bueno como sabéis aquí siempre en evolución que muchísimas gracias por estar ahí que es un placer y que nada que seguimos y que... ah, otra cosa más quiero hacer un directo así que dime por favor en los comentarios a qué hora te viene bien emplazarnos en un directo y reunirnos y bueno pues que estemos todos y hablar y presentarte porque esto no tengo cortes así que lo hacemos así ¿vale? venga cuidados mucho y que venga que seguimos disfrutar chao chao chao